¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! En el vídeo de hoy hablamos del ácido acelaico, un compuesto muy utilizado en medicina y que podría mejorar la alopecia androgenética. Si quieres estar al día en todas las novedades para el tratamiento de la alopecia, este vídeo te va a interesar. Además, como siempre, al final del vídeo te daremos nuestra opinión sobre el tratamiento con ácido acelaico para la alopecia androgenética para ver si te puede servir a ti en tu caso particular. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! En el vídeo que hicimos sobre el uso de la cafeína para el tratamiento de la alopecia y que, por cierto, te recomendamos que veas cuando acabe este vídeo, Alberto nos comentaba. Saludos y buen vídeo explicativo y que llueva café en el campo, o mejor todavía, en la cabeza. Por cierto, el ácido acelaico he encontrado que también tiene uso tópico contra la alopecia. ¿Ustedes qué creen? Como quizá tengas las mismas dudas que Alberto, vamos a resolverlas en este vídeo dedicado al ácido acelaico. Recordarte que no podemos contestar a todos los mensajes que nos dejáis, pero los leemos todos, así que si quieres que hablemos de algún tema en particular, nos lo puedes dejar en los comentarios como hizo Alberto y haremos lo posible para resolverlo. Pero vamos al ácido acelaico, que es a lo que hemos venido hoy a este bonito paraje de la selva amazónica. El ácido acelaico es un ácido que tiene esta fórmula que aparece ahora en pantalla y sus moléculas se distribuyen con el patrón que estás viendo. Podemos encontrar este ácido en el trigo, en el centeno y en la cebada. Además, en la piel humana es producido por un hongo que se llama malasersia fúrfúr del que ya hemos hablado en un vídeo previo sobre el champú de ketoconazol. Por cierto, te recordamos que en el canal encontrarás muchos vídeos de diversos temas relacionados con el tratamiento de la alopecia. Así que cuando acabes con este vídeo, te invitamos a que los consultes. El ácido acelaico tiene múltiples usos en medicina, pero su acción más conocida o más frecuente es para el tratamiento del acné y de las manchas, ya que impide el crecimiento de algunas bacterias en la piel y tiene una función queratolítica sobre la misma, es decir, que suaviza o disminuye la queratina de la piel. En el año 1988, que como curiosidad para los aficionados al ciclismo fue el año en el que Perico Delgado ganó el Tour de Francia, se publicó un artículo en el que se vio que el ácido acelaico tenía efecto inhibidor de la 5-alfa reductasa. ¿Y qué fármacos que utilizamos de forma muy eficaz para la alopecia androgenética utilizan este mismo mecanismo de acción? Pues seguro que ya lo habrás pensado. Efectivamente, tanto Dutasteride como Finasteride inhiben la 5-alfa reductasa, lo que inhibe la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Al reducir la concentración de dihidrotestosterona en el cuero cabelludo, el pelo se va a caer menos e irá cogiendo mayor grosor. Esto, en el caso de Finasteride y Dutasteride, se ha demostrado de manera continuada la literatura, pero ¿qué pasa con el ácido acelaico? ¿También mejora la alopecia? Pues veámoslo con detenimiento. La primera cosa que tenemos que decir es que se ha dicho que, en algunos casos, el tratamiento con ácido acelaico para el tratamiento del acné o de la hiperpigmentación de la piel puede producir hipertricosis. Esto, lógicamente, sería bueno para los pacientes con alopecia, puesto que aumentaría la cantidad de pelo en el lugar de la aplicación. Lamentablemente, este supuesto efecto secundario, que sería beneficioso para el tratamiento de la alopecia, no se ha publicado en la literatura científica ni se tiene recogido en la ficha técnica del producto. Por todo ello, si realmente existe este efecto, cosa que dudamos, sería altamente infrecuente y no puede ser considerado como un factor determinante a favor del ácido acelaico. Lo segundo, ¿hace crecer el pelo el tratamiento con ácido acelaico? Pues en el año 2020, un estudio demostró que el ácido acelaico combinado con minoxidil, efectivamente, hacía crecer el pelo. La mala noticia es que esto fue un estudio experimental que se llevó a cabo en ratones, pero no se hizo el estudio en humanos. Por lo tanto, puede que haga crecer el pelo en los ratones, pero no sabemos qué pasará en el caso de los humanos. En el año 2015, se hizo un estudio sobre 46 personas con alopecia androgenética, a 23 pacientes se les trató con minoxidil al 5%, mientras que a los otros 23 recibieron una combinación de minoxidil al 5% con ácido acelaico al 1% y tretinoína al 0,01%. En ambos grupos hubo mejoría en el crecimiento y densidad del cabello, pero no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Es decir, combinar el minoxidil con ácido acelaico resultó similar a tratar solamente con minoxidil. Así las cosas, ¿qué pensamos nosotros sobre el ácido acelaico? ¿Te puede ayudar para tratar tu alopecia androgenética? La respuesta rápida sería no, no pierdas el tiempo ni el dinero. Y la respuesta un poquito más elaborada sería, en el momento actual hay algún indicio débil de que el ácido acelaico pudiera mejorar la alopecia androgenética, pero con una intensidad muy, muy baja. Pensamos que sí que podría tener algún papel en el caso de dermatitis seborreica u otras enfermedades como un queratolítico, que pudiera mejorar la alopecia, pero de una forma indirecta al mejorar la dermatitis y la seborrea. No obstante, creemos que en el resto de casos probablemente el tratamiento con minoxidil tópico sea más eficaz que el ácido acelaico para tratar la alopecia androgenética. Por lo tanto, y como resumen, a día de hoy no hay evidencia de que el ácido acelaico sea útil para el tratamiento de la alopecia, aunque tenemos que estar atentos a futuras investigaciones. Si quieres ver el vídeo sobre el tratamiento con cafeína para la alopecia androgenética que te indicábamos al principio del vídeo, puedes ver este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.